Creo que también di errores míos en la hora de definición también dieron al traste también, un poco con el resultado yo también tengo que ser autocrítico y esas jugadas pues tengo que meterlas. ¿Cómo convives con eso precisamente? ¿Cuál es tu forma de irte a tu casa hoy? ¿Cuánta mente le das a tal vez esas dos oportunidades en las que se te fue larga y en las que la definición te la sacó Johnny? Sí, para mí es triste porque yo quería meter gol y darle la victoria al equipo, pero bueno, es parte del fútbol, tampoco me puedo echar a morir, tengo un partido en tres días y tengo que cambiar el chip, yo creo que ya lo que pasó, pasó, no puedo cambiarlo, es volver a ver la jugada, volver a ver el video, repetir, mejorar, entrenar y cambiarlo para el siguiente partido.